Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Estaré acá ya bajando las cositas para hacer las correcciones. Pero algo importante antes, primero, cada curso en el MIT que tengamos el día que corresponde, en el caso de tercer cuatrimestre que tengamos el MIT el martes y en el caso de cuarto el miércoles, vamos a estar charlando sobre cómo seguir, el tema de las preentregas, etc. Esto lo vamos a dedicar exclusivamente a correcciones, pero algo también importante que quería hacer es mencionar y agradecer el compromiso y la responsabilidad de muchos de ustedes, no solamente con las entregas, que es lo más importante, por supuesto, sino el compromiso hacia la materia en mantenerme al tanto, si pueden entregarse, no pueden entregarse, tienen un problema, ¿por qué tienen ese problema? Preocuparse, ¿sí? No es lo mismo un alumno que no entrega y no sé ni quién es, que está ahí y a veces aparece en un MIT, que un alumno que no entrega, pero no entrega porque me explicó que no llega con la tecnología, porque se queda hablando conmigo, porque después me llama, me manda mensaje, profe, ayuda con esto, no puedo con esto, es diferente, ¿sí? Y eso yo lo valoro un montón, así como también valoro todos los que estuvieron entregando clase a clase y en cada preentrega no solamente entregan, sino que aplican las correcciones que hicimos en la clase anterior. Por eso me tomé el trabajo y lo voy a nombrar a cada uno de aquellos alumnos que para mí hoy por hoy están cumpliendo y siguiendo la materia como corresponde. Incluso, repito, sí, no han podido entregar, pero sí, sé que siguen la materia, sé que están en los MIT, sé que me preguntan cosas y eso se valora un montón, ¿sí? Y se nota que las cosas que preguntan son porque realmente están interesados y porque siguen la clase. En quinto cuatrimestre no puedo dejar de mencionar a Burgos, a Casadei, a Amparo, a Franco Gil, a Kim, a López, a Carola Rodríguez, a Loto Rodríguez y a Pilar Vicentini, que están laburando muy bien y no lo puedo dejar de mencionar, la verdad. Mientras que en tercer cuatrimestre la verdad que son muchos más y son casi todos entre los que están Ávila, Cáceres, Corti de la Cruz, Canepa, Flores, Foresi, López, Muñoz, Pérez, Rosotti, Ruiz Pineda, Terrones, Villaruel y Stigliano. Stigliano que, pese a como está laburando con la máquina, siempre me mantiene al tanto de lo que va pasando y eso es lo que yo valoro un montón, ¿sí? Así que, chicos, me los anoté en un papelito, miren, ¿eh? La verdad que los felicito, estoy muy contento con cómo están trabajando y cómo están llevando la cuarentena en sí, que no es un proceso tan fácil y es complicado para todos y la verdad es que estamos desde la escuela muy contentos por un lado con lo que estamos logrando de poder llegar a los alumnos y también estamos muy contentos con lo que los alumnos nos están dando a nosotros por la comprensión, por la responsabilidad, ¿sí? No es que mandaron toda la mierda y dijeron, bah, es una cuarentena, listo, me inscribo el trimestre que viene. No, están haciendo y en muchos casos están haciendo más de lo que me hubiesen hecho en clase y eso la verdad que bienvenido sea. Así que no quería dejar de pasar este momento para agradecerles y pedirles, por favor, que siempre que puedan sigan con esta misma línea porque a los profesores, no solamente que nos ayuda un montón, sino que es muy reconfortante y nos incentiva mucho más a seguir dando las clases porque sabemos que del otro lado no solamente hay respuestas, sino también interés, compromiso y cierto nivel de amor de los alumnos, ¿no? Porque se valora un montón, así que muchas gracias. Ahora sí, vamos a los bifes y vamos a empezar con las correcciones, carajo. Vamos a arrancar primero con tercer cuatrimestre y después con quinto, así que acá abajo voy a estar poniendo en este momento un cartel en qué segundo sí tienen que ir aquellos que son de quinto cuatrimestre, al menos que quieran ver las correcciones de tercero, que justamente las subo todas juntas porque está bueno que se vean entre ustedes los ejercicios y chusmeen lo que hace el cuatri anterior y sobre todo lo que hace el cuatri que sigue. Vamos a los bifes. Bueno, vamos con tercer cuatrimestre. Espero que esto sea para hoy a la bolsa porque ya vimos bastante las cosas. Voy a arrancar con Fernández. Ejercicio de la colita. Prolijo, me gusta, ¿eh? La verdad que está prolijísimo. Personalmente, por ejemplo acá, trataría de que la forma cuando ya está despegando esté todavía un poquito más hacia abajo la colita, ¿sí? Algo así, cuando sale. Después acá está bien. Y después el resto está bien, ¿sí? Eso nomás, que cuando despega, baje más rápido la cola y tenga una pose más así, hacia abajo. Después, reviento. Pesos. Perfecto. Perfecto. Mauricio. Flores Mauricio. Ejercicio 1. Ejercicio 1. Dos cosas. Una haría que sea un poquito más lenta la caída del palo ahí. Esta caída, daré dos fotogramas más. Porque queda muy rápido para recibir un impacto tan... que no es tan fuerte, ¿sí? Y la otra cosa... Es que empieza a girar una vez que cae. Es como que... Que primero cae y después gira. Y en realidad, si lo vas a hacer girar un poco, hace que durante la caída ya se vaya inclinando para este lado. ¿Sí? Un poquito. El resto está muy bien. Pesos. Me encantó. Me encantó. Haría que la reacción... No, la reacción no, pero haría que se siga moviendo un poquito más esta. Sí, no que caiga como la otra. Pero sí que llega hasta acá donde tengo el cursor, quizás. O hasta acá. Sí, un poquito más, que quede. Que no se frene tanto. El resto, para chuparse los dedos. Impecable. Diez puntos. Diez puntos. Estoy mirando alguna colisión que me pareció ver... No, no se nota casi, ¿no? Al principio. Impecable. Impecable. Corti. Ojo nomás la primer pelota roja, la que está lejos, la que empieza, ¿sí? Esta. Siento que como cuando está por chocar, no está lineal la llegada. Siento que está un poquito frenándose. Fíjate eso. La segunda... Bien. La segunda está bien. Lo único es que cuando vuelve, es como que le cuesta arrancar. Fíjate que no haya ningún keyframe dando vueltas. Y también que la llegada, y cuando empieza a volver después del golpe, también esté bien lineal. Fíjate que no haya ninguna frenada ahí. Y la última roja acá. Fíjate que no haya ningún keyframe de Translate Z. De la roja, tiene que tener solamente dos keyframes en el Translate Z. Uno al principio, y uno al final. Que no haya ningún otro en el medio dando vueltas. ¿Sí? Porque me suena que te la está frenando un poquito. Y lo otro... Bien, la blanca. Eh, la blanca compro, está bien. Aceleraría un poquito el momento del golpe. Como que... Un, dos, tres, cuatro, seis... Tarda cinco fotogramas la blanca en llegar a esta pose. Entre esta y esta. Yo lo hubiese hecho en tres, quizás, para que... ¡Pum! sea más rápido. El resto está bien. ¿Sí? Estoy viendo la negra un segundo. Fíjate lo único al final acá que la negra... Acá, antes de... Estoy a activar el fotograma que es... Frame number. Desde el fotograma 55, la negra solamente... No, perdón. Desde el fotograma 80, más o menos, hasta el final, la negra solamente se está moviendo y no está rotando. Chequearía eso también. Pero tipalo... Impecable. 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 Corita. Bien, bien, ¿eh? Fíjate nomás acá, pega un tirón... ¡Tup! Muy fuerte ahí en el fotograma. Entre el 31 y el 33. Pega un... Entre el 30 y... Sí, 31, 32, 33 está muy fuerte. ¿Sí? La bajada. ¡Tup! Muy fuerte. La de la cola, digo, ¿no? Personalmente noto que podría darse un poco más de... O sea, de poses un poco más de overlapping. Por ejemplo, está muy derecha en algunas situaciones. Por ejemplo, acá debería tener una forma más hacia abajo la cola. ¿Sí? Ahí es un poquito corta, esperá. Por el E. Algo así. ¿Sí? Hacia abajo. En esa dirección. O podés hacer que... Probar cómo queda. Que la puntita, en vez de apuntar para acá, directamente apunté toda para adelante. ¿Sí? Algo más así. Con la pelota acá. Y la pelota, obviamente, saltando. ¿Sí? En una dirección que va para acá. ¡Tup! Para arriba. Pero fíjate que la cola la estoy llevando hacia abajo. En cambio, vos ahora la tenés como derecha. Y eso queda medio... Como que le falta un poco más de overlapping. Cuando hago este movimiento, me refiero a eso. ¿Sí? Como que está muy suave. Exageraría más. Pero los keyframes están bien puestos donde van. Y están muy bien interpretados. Es exagerar un poquito más y probar. Hacerlo en otra versión, obviamente. Muy bien corti. Muy bien corti. Muy bien las entregas en general. Siempre. Nada para decir. De la cruz. Me acuerdo de esto. Está muy bien. Perfecto. Bueno. Nada. Se me había cortado la grabación y yo seguía hablando un boludo. Está buenísimo. También este. ¿Sí? Lo único. Lo único. Que esto siempre lo dije en las correcciones de este ejercicio. Puede haber sido un error mío en el video. Explicativo mío de la clase que hicimos esto. Pica mucho hacia el final. Lo único que haría yo es si vos tenés por ejemplo el translateE. Lo tenés como así. ¿Sí? Estos puntos. O sea, estos keyframes de acá arriba. No tenés que moverlos en... Ni nada. Simplemente. O sea, no tenés que moverlos en tiempo. Simplemente agarrar y bajarlos. En el graph editor si querés. Para que el movimiento sea más... Así. No es acorde a la velocidad y al timing y a la intensidad del golpe de la pelota. Entonces, lo que yo te propongo es entregame esto el día de la entrega, pero también hacerme una entrega de un palo animado como hicieron tus compañeros usando el pivot como base que caiga. ¿Sí? Tipo, pum, cae así. Y con algún rebote o algo. ¿Sí? Para que quede bien prolijo el ejercicio. Porque así... La verdad que están bien. Si yo agarro las cosas por separado, me gustan. ¿Sí? Pero igual tiene algunas correcciones que haría al palo, sobre todo que no se quede quieto nunca hacia el final porque debería seguir moviéndose. Si se va a mover tanto al principio, debería seguir girando o algo siempre hasta que terminen los frames. Pero el ejercicio está ahora, por ejemplo, para mí está para un 8, no está para un 10. ¿Sí? Si este ejercicio puntual. La entrega igual es un promedio de los 3, pero digo, este ejercicio para mí está para 8 porque no tiene coherencia al golpe con la reacción del palo. Si querés, corregítelo. Recomiendo que sí. Haceme otra entrega, digo. ¿No? Otra versión y me entregás 4 playlists del día de la entrega y ya. Pelota con cola, Ávila. Me encantó. Me acuerdo que también, lo estuve viendo los ejercicios antes. Lo único, dos cositas acá. Este salto, ¿sí? Que te dura 12 fotogramas. Lo sé porque lo estuve viendo antes. Porque esto ya lo grabé, pero no grabó. Entonces estoy repitiendo todo. Este salto que tiene 12 fotogramas, trata de hacer... Perdón, tiene 12 hasta llegar arriba y otros 5 para bajar. Son 17 fotogramas. Trata que todo el salto sea de 12. Le está quedando mucho tiempo para subir. ¿Sí? Y después, este saltito hacia atrás me encantó. No sé si vos eras el que lo hacía trasladar y te dije hace un saltito y lo hiciste y está. Perfecto. Lo único, trabaja un poquito el stretch y el squash. Acá, en el salto, para que no salte y chato. ¿Sí? Tipo, un poquito. Aunque sea, no tiene que ponerse redondo o estirarse. Pero sí que haya una variación del stretch y del squash. Manejando los mismos conceptos que perfectamente manejaste durante el resto de la animación. Y otra cosa. Ojo con las colisiones. ¿Sí? Ojo eso. Yo lo corregiría desde el controlador de acá de la cola. Este. ¿Sí? Lo roto. Trato de encontrar una armonía para que no se note que hay un salto ni nada. Fijate que la animación siga quedando bien. Y ya. ¿Sí? Cáceres, Araceli, pelota con cola. Ah, está prolijísimo. Este lo vi también. Impecable. ¿Sí? La verdad que cortito al pie, en directo. Perfecto. Cáceres, Araceli, las tres pelotas. Impecables también. Pelota y palo. Me acuerdo de este. Que me gusta mucho que lograste como una materialidad extraña del palo. Como si estuviese pegado al piso. Me gusta. ¿Sí? Y veo que también hiciste el video como saltar al palo. Muy interesante eso, ¿verdad? Muy interesante. Colita 2. Este tuve que entrar al Classroom para saber quién era. Y es Suárez. ¿Sí? La verdad que me encantó. Entré al Classroom porque realmente me encantó la animación. Ojo a la colisión acá nomás. Mirá. Ahí. ¿Ves la colita ahí? Corregite eso. Ahí otra vez la colita. Son sutilezas pero que van a sumar un montón cuando las tengas bien. Y me encantó y me encantó todo. Y lo único que está un poco lento es este salto. Pero lo compro y lo dejo así porque es cartoon. Y está bien. ¿Sí? Me gusta que tenga un timing diferente y que la pelotita tenga vida propia. Pro-li-ji-simo es la palabra. Oriana López. Bien. Hay algo raro. Vamos a ver qué puede ser. Lo primero raro que noto es que la pelota roja que choca con la blanca al principio se traslada mucho y gira poco. Le falta girar más. ¿Sí? Después. Fijate que la traslación en Z tenga solamente dos keyframes. Uno al principio y uno al final. Final es este. Principio es este. Que no haya otro keyframe molestando. ¿Sí? Y que los keyframes estén justamente, si yo tengo la traslación en Z, debería ser algo así. Punto A. Punto B. ¿Sí? La traslación en Z debería ser algo así. No, perdón. Miento, 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 miento. Algo así. ¿Puede ser tan difícil dibujar una curva, señor? Sí, torso la cabeza para dibujar una curva. No se ríe. Bueno. Con él, ¿no? ¿Qué significa esto? Que sale fuerte. Sale fuerte. Sigue fuerte. Y a medida que va llegando al punto final, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca y se frena. ¿Sí? Me suena que lo que vos estás teniendo ahora es algún keyframe que te genera una ida y una vuelta media rara. Y en la animación es como que se frena y vuelve, se frena y vuelve. No es tan notorio, ¿sí? Pero queda medio raro. ¿Qué más? Las dos principios están bien. Lo mismo que le decía creo a Adela Cruz. Fíjate la roja esta, que en los fotogramas que va de uno en uno, el pique, que no sea tan alto el pique. Bajalo un poquito. Fíjate acá que en el momento del impacto, tanto esta como esta, sean lineales. La entrada y la salida. Sobre todo la salida de esta que sea lineal, la de la negra. Me parece que está como arrancando despacito, un cacho. Y después fíjate también que se alinean la salida y la llegada de la roja. Siento que está como acelerando al principio. ¿Sí? Y va con una violencia muy superior a las demás pelotas. Ojo acá la roja que se está frenando cuando llega a tocar con la blanca. No debería llegar frenándose. Debería seguir de largo. ¿Sí? Por eso eso que te decía los dos keyframes. Y nada, vamos con eso por ahora. Si después tenés alguna corrección más, me la mandas por mail. ¿Ok? Diferencia de peso 2, no sé de quién es. Vamos con lo del principio. ¿Ok? Está bien, ¿eh? La blanca. O sea, está bien. Está bien la blanca. Podría hacerlo unos, quedó unos 5 fotogramas más la animación de la pelota. O sea, estirarlo apenitas un poco todo, la blanca, pero. Está bien. Y después lo que sí, siento que la roja cuando cae acá. Ojo que sí, como girando ahí en el aire en vez de bajar. Como si, como si este piso, esta especie de escalón llegase hasta acá. ¿Sí? Está algo así, mirá. Es como si para la pelota roja llegase hasta acá el escalón. Y no, tiene que bajar acá. No seguir y empezar a bajar ahí. Eso está medio raro. Fijate, ahí es un tema de keyframes. Y lo único también cuando esta baja y empieza a picar es como que lo hace muy lento. ¿Sí? Como que de golpe pierde la misma velocidad y gravedad que venía trayendo antes. Después, yo haría que la negra no salga tan fuerte. Está bien donde se frena, pero no debería salir tan fuerte. Debería ser mucho más lento el movimiento. ¿Sí? Está como saliendo tipo, pum, muy fuerte. Y es más como, tum, y se frena. La negra, porque sale muy fuerte y después se frena de golpe. Que salga más despacio. Pero lineal. O sea que en realidad recorra este espacio que recorre más despacio. Al doble del tiempo. Y la roja, también un poco más lento. Que no llegue en el fotograma 44, en el 40, que no llegue acá. Que llegue ahí en el 60, más o menos. ¿Sí? Y esta no está mal si se queda en el lugar, ¿eh? No está mal. No está mal. Vamos con eso. Quien sea que seas. No sé quién es. Diferencia de pesos 2. Franco Foresi. Está bien, solo que el stretch y el squash quedan... Sácaselo a la pelota blanca. Queda muy fuerte. Queda como un fotograma solo y cuando lo ves corrido parece un error. Es lo único. ¿Sí? Es lo único. Y... Que no... Siento que frena. Fíjate si no hay un keyframe en el traslado Z de la roja. Frenándolo un poquito. Sácaselo. Fíjate la corrección que le hice a tus compañeros. Por ejemplo, a la corrección anterior. O a Liana López, quizás. O a Lera Cruz. Que les hago mucho hincapié en que haya solamente dos keyframes en la pelota roja. Uno al principio y uno al final en esta pelota. ¿Sí? Porque casi que ni se había afectado por la blanca. Porque es muy liviana. Pelota y palo. Bien. Bien. ¿Por qué digo bien? Porque es lo mismo que le pasaba... No me acuerdo a quién. De tus compañeros. Creo que a Cáceres Araceli. No me acuerdo. Pero en tu caso no lo hiciste que sea tan violento el golpe. Así que lo que haría... Es que esta caída. La primera caída. Esto sea más rápido. Está un poco lento. Sácale dos fotogramas. ¿Sí? A todo esto. Sobre todo al momento del impacto. Sácale tres fotogramas a todo. Que sea tres fotogramas menos la animación del palo en toda esta caída. Y hasta acá. ¿Sí? No me molesta tanto. Quizás a un compañero tuyo hace un rato le corregí. Pero él lo había hecho mucho más fuerte en la caída del palo. Como que se trasladaba más. Hasta donde lo hiciste vos te lo entiendo. Que reaccione así el palo en base a cómo es golpeado. Hacer un toquecín más rápido. Nada más. ¿Sí? Gianluca Rosotti. Pelotipalo. Bien. Ojo con esto. Ojo con esto. Ojo el palo. Que se entierra en el piso. Ahí. ¿Sí? Que parezca un pique. Hay que trabajar mucho más la caída del palo. Ahí. Luciana Muñoz. Bien. Único. Lo único que haría. Lo único. Esto no me molesta que se frene así como se frena. Lo único que haría es que esta siga un poquito más girando. Como si esta era esta. ¿Sí? No a la misma distancia. No estoy pidiendo que llegue a esta distancia. Estoy diciendo que se siga moviendo. Que quede más natural como te quedó esta. Esta. Que no se frene tan rápido. El resto bien. 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 Ojo. Los segundos rebotes. O sea. Una vez que llega está bien. Ojo. Ahí la colisión un poquito acá. Pero no me molesta tanto. Lo que te digo es. En todos estos rebotes. Acá. Vamos a ver. Claro. Una vez que golpea la punta. Después está. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis fotogramas. Siete fotogramas hasta llegar. Tienen que ser más rápidos. Tipo. Cae. Tun. 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 ¿Sí? Ahora tenés como. Tun. 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 Y además como. Pac. 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 Tiene que ser más rápido. ¿Sí? Pum. Ahí cae. En la rotación. Creo que es el eje X. Pero ti cola. Muy bonito. Me gusta. Tiene una estética muy marcada. Está bien. ¿Sí? Estética marcada en cuanto que es como que. Sagache y salta. Sagache y salta. No es sagache y salta. Pero está bien. Es otro tipo de animación. Está bueno. Seguimos con. Milagros Suárez. Que ya le vi antes el. El de la colita y estuvo muy bueno. Y este también. Vamos con. Ricardo Villaruel. Estaba muy bien. Milagros. Estaba muy bien. Vamos con Ricardo Villaruel. Muy bien. Muy bien. Sí. Muy bien. Impecable. Sí. Salí con frita. No sé quién es este. Así que lo voy a adivinar. No sé quién seas. Pero está bueno. Debes. ¿Tiene servillaruel mismo? Bueno, no sé. Porque está. Está muy bueno. ¿Sí? Versión 3. Acá me manda. Ah, creo que es de Suárez. Que me dijo. Te mando varias versiones. Porque no giran. Puede ser, ¿eh? Ahí no lo sé. Bueno. Ojo. Lo único acá. Que la roja. Tiene algunos keyframes. En el translate. Z. Que le hacen ir y venir. También como que se frena. Y vuelve a acelerar. Limpiar esos keyframes. Que tenga solamente uno al principio. Y uno al final. En el translate. ¿Sí? Con el graph editor. Como lo venimos trabajando siempre. En la clase. Y en las correcciones. Versión 3. No sé qué varía la versión 3. Pero voy a lo mismo. ¿Sí? Voy a lo mismo. Misma corrección. Perotti Palo. Oriana López. Muy bien, Oriana. Para la próxima. Mandame un playglass. No tan derecho. Sino un toque más 3 cuartos. ¿Sí? Como hicieron por ejemplo acá tu compañero. Pero está muy bien. Villarroel. Pesos. Volumen 2. Versión 2. Está muy bien. Está muy bien. Ah, pero Villarroel mandó dos versiones de todo. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien que me haya mandado. Mándame todas las versiones que quieran. A mí no me molesta. Mientras que sean playlists. ¿Sí? ¿Esto está distinto? No. Es un tema de perspectiva parece. No sé por qué siento que, bueno. En el eventual caso que. No. No sé por qué. Pero tiene el mismo nombre. No, me parece que es porque descomprimí. También me la mandé ya me parece. No sé, pero me quedo con este. En vez del otro. No sé si son distintos. Pero este me gusta más. ¿Sí? Rosotti. Pelotas de diferentes pesos. Bueno. Lo mismo. ¿Sí? Esto yo lo corregí mil veces esto. Colisión. No puede seguir pasando esto. Cuidado. 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 Porque. Nada. Primero que queda mal. Y está funcionando mal. Segundo. El timing sigue estando mal. Sigue estando muy lento. ¿Sí? Sigue estando muy lento. Y no se está cumpliendo lo que explico. En el video. En el único lugar donde creo que sí está bien hecho. Es el choque de las dos primeras. Las dos primeras que chocan acá. Ese momento está bien. ¿Sí? En el resto hay que rever muchísimo el video. Y volver a hacerlo hasta que salga. Porque sigue estando lento en cuanto a timing. Y en cuanto a conceptos básicos de... Que tienen que ver con manejo de Graph Editor. Que en el video están bien explicados paso a paso. También cuidado con esto. Si bien esto no puede pasar. O sea. Esto está a simple vista. No es un frame. Son... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Casi 10 fotogramas donde se colisiona. O sea. No puede pasar. Hay que trabajar mucho más. ¿Sueles milagros? Pelotas de diferentes pesos. Este es el que... Es de las pelotas que no giran. De acuerdo. Yo te dije cuál era la solución. Espero que... Que no hayas recibido el mail. ¿No? O sea. Porque es una pena. Si no. Me mandaste dos playlists y en ninguno veo los giros. Sigue siendo raro. Acordate que lo que te dije fue. Estás animando los giros de las pelotas de un controlador que no es. ¿Sí? O sea. Estás animando el stretch y el squash. Pero no está animado el controlador de... De hecho estoy viendo acá. Que no está animado el controlador de giro. Por eso las pelotas no giran. Simplemente por eso. Nada. Estaba viendo las entregas y me habías mandado otra. Pero no. Esas dos versiones no más. Acordate que te había comentado eso ya una vez. Bueno. Pelota con cola. Rosotti. Primer frame y ya veo el error que le dije en dos correcciones que no haga. ¿Sí? Y no quisiera pensar que es la misma entrega que ya me diste la vez anterior. Porque sigue estando mal. No creo que hayas hecho dos veces el mismo error. Sigue estando mal. Mirate las correcciones que les subo. Porque nada. No se está aplicando nada. La animación del cuerpo no la noto tan mal. O sea. Acá un poco acelerado. Esto está un poquito acelerado. Pero el resto funciona. La cola no funciona para nada. Hay que corregir mucho. Hay que corregir mucho los tres ejercicios. ¿Sí? El de la pelota y palo. Solamente el palo. En el de las tres pelotas hay que trabajarlo muchísimo más. Y este. Revisate las correcciones que ya te vengo haciendo. ¿Sí? Sobre todo no romper el rig. Eso. No romper el rig. Recomiendo arrancar con un rig de cero de vuelta a este ejercicio. Y rehacerlo. Porque tratar de corregir este te va a quedar peor. Hacé de vuelta. ¿Sí? Arranca con un rig de cero. Este. Para evitar seguir enrollándote en un quilombo. Que me parece que es más fácil rehacerlo. Que tratar de corregirlo. Vamos con Oriana López. El de la colita. Está un poco arriba para ver la colita. Pero la veo bastante bien. Estaría bueno después que me mandes un mail o algo para poder verla de perfil. Porque acá me estoy perdiendo de mucho en este salto. ¿Sí? Lo único que puedo decir. Me parece que ya lo vi igual el tuyo. ¿Ya lo vi o no? No. Mandámelo después de vuelta por mail. Para ver mejor de perfil. O sea, algo más como esto. ¿Sí? Algo más así. Así lo veo mejor. Porque me parece que hay unas cositas. Pero no quiero decirlas sin haberlo visto bien en perspectiva. Ricardo Villarroel. Ah, pará. Me parece que... Nada. Volví. Claro, no. Está bien, Ros. Yo ya lo vi Oriana el tuyo. Ay, perdón. Me estoy haciendo un lío. Tengo todas las carpetas acá. Para que vean lo que tengo en el otro monito. No. No. Estoy bien. Voy a seguir con Franco Foresi. Perdón. Bien Franco, ¿eh? Bien. Vale la pena la espera. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Terrones. Bien, Terrones. Bien, Terrones. Bien. Me mandas por mail una misma versión sin el squash de esto. Y me pego un saltito mental. No sé, me molesta el squash. Me lo mandas por mail sin el squash. A ver que queda mejor. Nada más eso. Porfa. El resto muy bien. Terrones 3. Está bien, ¿eh? Creo que es lo mismo que le dije a una de las primeras correcciones. Acá, por ejemplo, me falta un poco más de... Ahora está como la cola así. Y yo probaría formas mucho más... Un poco más arriesgadas. En un duplicado siempre. ¿Sí? En un duplicado. Probaría formas un poquito más fuertes. Para que la cola no quede... Que parezca más... Una cola que realmente tiene overlapping. Y no como un objeto tan duro. ¿Sí? Para que no se entiende nada. Lo que estoy haciendo. Vos ahora estás quizás con... Él tenés el personaje acá. El perfil. Lo estoy haciendo, ¿sí? Tenés el personaje ahí. Y acá la cola está como... Así ahora. ¿Sí? Y acá la punta. Pero está algo así. Probate. Un toque más ancha, creo. Probate. Algo más. A ver si me sale. Mirá que los extremos los estoy poniendo al mismo lugar, ¿eh? Casi. Fíjate. Bueno. Vamos a poner un poquito más abajo. Algo así. Probate. No. No es lo que quiero. No es lo que quiero. Quiero lo más así. Eso. ¿Ves? Esta forma. Y esta. Esta es más como... Así. Y esta es más como... Así. ¿Sí? Forma de S o forma de C. La línea de acción nunca es una línea recta. No digo que sea una línea recta exacta. Capaz que de perfil se ve un poquito más todavía. Más curvo. Trata de darle un poquito más de curvatura más natural. Detalle. Porque está muy bien. ¿Sí? Eso es lo importante. Cuando te corrige en detalle. Sentite contento porque el resto está bien. Santiago Ruiz. Santiago Ruiz. A ver. Santiago Ruiz. A ver. A ver. A ver. Voy por el hit. Ojo con romper el ring en algunos momentos. ¿Sí? Acá te está rompiendo mucho el ring Porque si digo que le estás rompiendo La cola del personaje queda raro Entonces es mejor decir, le rompemos mucho el ring Ya varias veces me abstuve de decirlo No porque no sea verdad Sino porque queda raro Ojo con esa forma Trata acá de lograr una forma más En todo caso hacia abajo Algo así Prefiero eso yo Ojo con romper ahí el ring Ojo, queda muy fuerte Esta transición Sobre todo por la parte de abajo Y creo que es parte O sea, solucionas dos en uno acá Mirá, si en este fotograma lográs algo más Así Solucionas la colisión Que no te colisiona más con el piso ¿Sí? Y solucionas que esta parte De un fotograma a otro Un salto tan brujo que está acá arriba y de golpe acá abajo Y ahí tenés dos en uno ¿Qué más? Perotipalo Bien Perfecto Y pesos De acá Bueno, hemos terminado con las correcciones de tercer cuatrimestre Vamos a seguir ahora con las de quinto ¿Sí? Allá vamos Bueno, voy a continuar con las correcciones de quinto Empiezo con Burgos Lo estaba viendo Y la verdad que está muchísimo mejor Eso me encanta que esté Que se vaya avanzando Me parece genial Y está muchísimo mejor Paso a comentar Primero lo que más me llamó la atención Fue un momento donde El personaje de la izquierda Todo el principio me gusta Creo que quedó muchísimo mejor Después ya vamos al detalle Pero primero Ojo Momentos como Este Donde el personaje está moviendo los dos pies al mismo tiempo ¿Sí? Estoy hablando del personaje de la izquierda Después Acá también fíjate Que el de la derecha está colisionando los brazos con el cubo No sé si ese ya está pulido Pero por las dudas está claro ¿Sí? Otra cosa también Vamos a ver El de la izquierda me gusta Quedó mucho mejor el acting del principio ¿Sí? Quedó mejor Realmente quedó mejor Otra cosa también Y esto Se nota más en el de la derecha después Pero Ojo con que Los brazos se vengan estirando desde acá ¿Sí? Que se estiren solamente al final Si es necesario Pero no los estires tanto acá Porque no se justifica El auto stretch está prendido Solamente para momentos Donde realmente se necesitan Acá no ¿Sí? La verdad que En esta parte es como que de golpe Se transforma un poco En Slenderman No hace falta Y no queda bien Pues como que Injustificadamente se estira Deja ese atributo guardado ahí Como reserva Para cuando realmente tiene que tirar Y ahí sí se justifica el estiramiento Pero acá no Ojo nomás también con las colisiones Ahí de los brazos del personaje ¿Sí? En esta parte de acá Ojo acá también Que los brazos Al principio Empiezan estando como Del lado externo del cuerpo O sea En la cintura Y después acá La mano de golpe Entra ¿Sí? Pero entra como Atravesando la pierna ¿Ves ahí? Tiene que entrar por fuera Tiene que ir como Por fuera de la rodilla Y entrar acá Si vas a colocar ahí Después El de la derecha Vamos con el de la derecha Este Ojo que sí Lo que está haciendo acá Es como esperar ¿Sí? Que lo haga Con el pivot O sea Que no mueva El talón ¿Sí? Porque está ahora como Moviendo el talón Es raro Eso que hace Si lo querés Es que esté como Haciendo Como este movimiento ¿Sí? Que la parte del talón No se mueva Que gire desde ahí Tuk, tuk, tuk Fijate vos Cuando podés probar Hacerlo con el pie Vas a ver que No se te mueve El talón del lugar Después Ojo Con algunos momentos Donde se Fijate que si voy para atrás Tac ¿Ves? Estos movimientos bruscos Raros Algún keyframe suelto Algo que te quedó en blocking Fijate Dos keyframes seguidos Pueden ser también Después Hay todo un tramo Bueno Acá empieza a ponerse Medio feo De la derecha Fijate esto ¿Sí? Lo que te comentaba Antes de las manos También Cuida eso Que no se manden Las manos solas Primero y después El cuerpo Que mantenga La forma El personaje Después también Si se va como No sé bien La pose Que se bajonea O como que se va a agachar No está mala la pose Quizás un poco jorobado Un poco mucho Pero no importa eso Lo que más me importa Es que Está pasando De la pose A A la pose B Todo junto No hay desfasaje ¿Sí? No llega primero una parte Después la otra No quedan los brazos Un poquito colgando Está como muy duro Todavía Pose A Pose B Y le falta Seguir buliendo Después otra cosa Fijate que todo este tramo Voy a activar acá Para que veas En qué fotograma estamos Frame number Entre fotograma 1 Y el 100 Que serían más o menos 4 segundos El personaje No mueve para nada La cintura ¿Sí? No se mantiene En esta Haciendo esta pose No cambia de pose Está como muy fijo Todo el tiempo Recién cambia acá ¿Sí? Ten en cuenta Eso que te dije Lo de los brazos También Las colisiones Bien Y después acá Cuando levanta Ojo también Que Esto El pie izquierdo Tarda mucho En hacer ese pasito ¿Sí? Mucho tarda Y es más como Tendría que Ese pie tendría que Recién empezar a levantarse En el fotograma 177 Si querés Y ya en el 180 Debería llegar En 3 frames Tiene que llegar Si no es como Empiezo a levantarme A levantarme A levantarme Y después Voy para adelante Es más como Pac Pac Son pasitos Que va dando Después queda un poco violenta Cuando acá se va hacia adelante Y me pasa lo mismo que antes No le das tiempo A que Puedas llegar Bueno Primero acá Si corregís lo que te comentaba Del pie Vas a lograr que Por ejemplo Llegue primero el pie Y después el resto del cuerpo ¿Sí? Si en el fotograma 179-180 Llega el pie Ya después El resto del cuerpo Ya llega con cierto desfasaje Desfasa el pecho Desfasa la cabeza Mantene un toque Al personaje En esta pose Mantene un segundo Aunque sea como Afirmándose Y después Que vaya hacia arriba ¿Sí? Después también Está mucho tiempo El personaje Con el peso Teniéndolo así ¿Sí? Está bien Al principio acá Si querés Que lo tenga así el peso No pasa nada Compro Si querés que así lo tenga Pero ya después acá Es imposible Que pueda tener peso Pensá vos que El punto de apoyo Del personaje Está acá ¿Sí? Y el peso del objeto Está acá Se cae Una de dos O lo tiene que soltar Para que se caiga O se quiebra la espalda Del personaje ¿Sí? No hay forma que Pueda llevar Algo tan pesado De esta manera ¿Cuál es la solución Siempre? Bueno Mejorar la pose Del personaje Primero el cubo Se lo tiene que llevar Más hacia así O sea llevarlo él Y después Si lo va a llevar Encorvado Que no tiene por qué Yo por lo general Cuando llevan algo Lo encorvo más Como para atrás ¿Sí? Y no sé Un pie como en el aire Y el otro en el piso Ahí Sosteniendo el objeto Así como Que haciéndolo bien trucho ¿No? Y siempre Como tratando Que el peso Se lo lleve Así Pero si vos querés Que lo lleve encorvado Es lo mismo Lo que te diría Tenés que Fijarte de Primero centrar El torso Porque incluso Sin el peso Ya esta pose Está desbalanceada ¿Sí? O sea Sacando el cubo Ya el personaje Se estaría cayendo Hacia adelante O sea Si estos deben ser Los dos puntos de apoyo Está bien No hay ningún problema Centra por acá La cintura ¿Sí? Que te quede Como por acá Entonces ahí Vas a tener El pie este Y este otro ¿Sí? Lo vas a tener ahí Y después Podés Generar una curvatura Igual ¿Ves? Ahí Con la cabeza También hacia adelante O sea Esto me parece Que está muy bien Solo que quedó Más cabezón Bueno En la pose En que lo estoy dibujando Parece que Se lo está apoyando Al de abajo Pero obviamos eso ¿Sí? Lo estamos reemplazando No es otro personaje Y ahora se va a poner peor Porque lo va a agarrar De la cintura Volviendo A ponernos serios Por favor El peso Entonces se lo va a llevar Más así Más hacia así O sea Más acá El cubo Yo lo tendría Como por acá ¿Sí? Ahí Y después La manito Ahí Agarrando ¿Sí? Y ahí Entonces el cubo Está centrado Sobre los puntos de apoyo Que tiene Y ahí sí Puede ir caminando Hacia atrás Pero en esa pose ¿Sí? Este Bueno Volviendo al otro Otra cosita más Que quería comentarte Y con esto Cerramos esta corrección Después vemos Hay algunos detalles Que no los quiero mencionar Ahora Quiero que te enfoques En otras cosas Pero por ejemplo Lo último que sí menciono Es Ojo Acá el tema Del constraint parent ¿Sí? Que empieza a subir Primero la mano Y después Sube el cubo Y no pareciera Que lo está levantando Al cubo Sino como que el cubo Se acuerda tarde De acompañar a la mano Fijate eso ¿Sí? Y corregí lo otro Y vamos con eso Por ahora Seguimos con Carola Rodríguez Ok Bueno Noto solamente Dos cosas ¿Sí? El de la izquierda Me encantó Como quedó Creo que ya estaría Hay un tema Hay un tema nomás Con el cubo Que queda raro Dos temas Uno que es con el cubo Lo que me pasa Es que siento Que lo está teniendo Hasta por demás El cubo Este personaje Debería soltarlo Acá debería ser El último fotograma ¿Sí? En el que El personaje Tenga el cubo O sea En este fotograma Está bien El cubo acá ¿Sí? Y el personaje El otro Lo va a recibir No lo va a recibir Ahí abajo Lo tiene que También lo que pasa Es que Falta Un keyframe Con el personaje Agarrando el cubo Pero no tan abajo Porque el cubo Si este lo está lanzando En esta dirección ¿Sí? El cubo más o menos Tiene que seguir Una trayectoria Similar a esta ¿Ok? Entonces Acá Debería estar A esta altura Lo que me está faltando Es Un Primero Que en este fotograma Ya a partir del 84 El personaje El cubo Ya no esté ahí Sino que esté Un poquito más arriba ¿Sí? Que no bajen Porque acá está bajando Debería estar A esta altura ¿Sí? Quizás un poquito más atrás Para A ver ahí Por ejemplo Debería estar Debería estar acá Debería estar acá El cubo ¿Sí? Por tirar un ejemplo En el 85 No lo tiene que seguir teniendo El cubo ya tiene que estar Por acá ¿Sí? Entonces eso le va a dar Más timing Al cubo No va a quedar tan rápido Acá En estos dos fotogramas Y después el cubo Tiene que estar En este fotograma Por ejemplo En este fotograma Debería estar Acá arriba ¿Sí? Llegando ¿Ves qué? Yo estoy escribiendo Una forma curva En la transición del cubo Bueno Eso faltaría Faltaría El cubo En esta pose Y después sí Que lo agarre Que lo agarre Pero no Acá ya Falta Entre esta pose Y esta Una pose de agarre En esta altura ¿Sí? Porque está quedando Muy rápido Después Llegar a esta pose En Dos fotogramas Es un poco brusco Dale mínimo tres Dale un poco más O sea Genera un par de poses Más acá en el medio Poses que no tenés Que alargar la animación Porque la verdad es que Dejaste mucho tiempo acá Por ejemplo Acá generaste muchas poses Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Hay como cinco poses Que son muy similares Redistribuí estas Por ejemplo Esta que esté un poco más arriba ¿Sí? Como por acá Esta Que esté un poco más abajo Y recién acá Puede llegar esta pose O sea Tratá de redistribuirlas Un toque mejor Con paciencia Hacerlo en otro archivo ¿Sí? Y después Creo que eso va a mejorar Bastante Todo el resto Y no te va a quedar Esa frenada Que pega como una frenada Cuando llega abajo ¿Ves? Frena y sigue Es como que Agarra, frena y sigue Te va a quedar mucho más fluido Y te va a quedar mejor Yo creo que el tiempo En general está bien Lo que tenés que ajustar Son los tiempos internos Hacé eso por hora Y después veo Si hay algo Más para mencionar De la caída Si tuvieras que mencionar Algo ahora De la caída La noto muy rígida En cuanto a la llegada Es decir Llega y enseguida Queda muy congelado Le falta más rebote Al cuerpo ¿Sí? Como destartalarse Un poco más Y quedar Ese proceso De destartalamiento Entre que toca el piso Y termina de destartalarse Puede durar un segundo ¿Sí? Como que Llega Y se afloja Si querés Después escribime Y te paso una referencia Que A ver Para ver si la encuentro Acá está Se llama Demo Reel Keyframe Animation ¿Sí? A ver si Cargas Estoy subiendo un par de cosas En el drive Entonces va a tardar un cachito Te quiero mostrar Esa animación de criaturas Que está buenísima No para que animes Con ese nivel de hiperrealismo Pero sí para que te fijes Cuando los personajes Caen como caen ¿Sí? Porque hay un par de Muertes animadas Que quedan muy bien Ahí va Mirá Eh Uy Tarda un poquito en cargar Así que voy a pausar Bueno Ahí va Eh No Repito No es para que animes Con este nivel de rarismo Ni nada Simplemente A ver si la encuentro Por acá Acá Mirá Son criaturas Tienen otro peso Otra dinámica Pero para que veas El nivel de detalles Hasta cuando cae El tiempo que después Tardan en terminar De De destartalarse Todo ¿Ves? Ese rebote Que tienen Está bien que este personaje Igual tiene como más partes Pero mirá En la rodilla Cómo reaccionan Los dedos Las manos Los destiempos La mano primero Que llega Quizás más encogida Y después relajan Los dedos ¿Sí? Ese tipo de De desfasaje Probatelo Repito Son otro tipo De personaje Es otra cosa Pero Para que te mires Algunos ejemplos De personajes Cayendo Y destartalándose ¿Sí? Y nada Para después Mirá Está buenísimo Bien Vamos Perfecto ¿Sí? Todo en orden Me encanta como viene Felicitaciones Carola Como siempre Excelente Alumna Excelentes entregas Casa Dave Bueno Ojo Este acá Que pega un par De saltitos Raros En algunos momentos A ver El de la derecha ¿Eh? Ahí ¿Ves la cabeza? No sé si Para mí A ver La primera percepción Que tengo es Al Al personaje De la derecha Le falta polish Ahí ves Ese saltito Está raro Mi sensación Primera es Al personaje De la derecha Le falta Todo el trabajo De polish Lo noto Como interpolado Pero Le faltan Los desfasajes Sobre todo Al principio Le falta Se está alentando No alentás Solamente con los brazos Bajás y subís El torso Te moves ¿Sí? Falta Credibilidad En la animación Del resto del cuerpo Movimientos sutiles No estoy diciendo Que el tipo Empiece a volverse loco Como si estuviese repuesto No Estoy diciendo Que cuando mueve los brazos Probable Cuando mueve los brazos Vas a ver que el resto del cuerpo Está reaccionando El torso Se mueve levemente La cabeza un poquito ¿Sí? Empezar a trabajar esas cosas En todas las animaciones En todas las animaciones en general Del personaje de la derecha De la izquierda No tiene tanto este problema Porque es el protagonista Por ahora Es el que más se está moviendo Está muy bien Todo esto Cuando vuelve acá Y se acomoda Me encanta Como te quedó El overlapping De la cabeza Con el pecho En esta parte Acá En toda esta parte Trata también De seguir moviéndole Y bajando un poquito Hasta acá El torso ¿Sí? Que no quede congelado Acá está muy bien Cuando levanta Está muy bien Trata que cuando llega No congele tanto Acá el torso Lo mismo ¿Sí? Nunca congelado Siempre llega Y rebota Y se queda Como una especie De ídol de videojuego Llega Y vuelve Y se queda el torso ¿Sí? Después acá Cuando da el primer pasito Y estoy hablando Del personaje de la izquierda Trata que el torso suba Que no se mantenga La misma línea Sube el torso Se inclina para la izquierda Y baja cuando apoya ¿Sí? Otro principio Que no te voy a hacer cambiar ahora Pero para tener en cuenta La próxima Siempre hay que tratar de evitar Que dos personajes Se muevan igual Al mismo tiempo ¿Ves que acá? Los dos están dando un pasito Bueno, es un principio de animación Que se llama staging Que es la puesta en escena Donde una de las cosas Que se evitan siempre Es que dos personajes Se muevan De forma muy similar En el mismo tiempo ¿Sí? No te lo voy a hacer cambiar Ni loco esto Esto es ojalá así No, no voy a bajar punto Por eso ni nada Ojo nomás acá La mano que hace Un movimiento raro Injustificado ¿Sí? Como la de esta mano de acá Como que En vez de seguir la lógica Pega como una vuelta Hacia atrás Media rara ¿Sí? ¿Sí? Y después Ojo acá que también Cuando suelta El ICA se estira demasiado Activa el auto stretch Fíjate como lo podés corregir Para que el ICA no pegue este salto En el que está agarrando la caja ¿Sí? Me gusta como La pose del final Me gusta Trata que haya un poco más de rebote Que no sea Pose A Pose B Sino que Llegue Y rebote un poco ¿Sí? Que haya un poco de desfasaje Entre la llegada del torso La de los hombros Cuando llegan los brazos Cuando rebotan las manos Y la cabeza Y que quede Que no quede tan como Tac Pose A Pose B ¿Sí? Y al de la derecha Por ahora se lee esos ajustes ¿Sí? Y cuando recibe la caja Cuando la La caja se está Pum Hacia abajo El torso Tiene que bajar también ¿Sí? No tenemos que olvidarnos siempre De su torso Evitar congelarlo Lo más posible Seguimos Cristel Muy bien franco ¿Vale? Viene prolijo Eso es lo que primero valoro Estas correcciones Ya son para seguir puliendo ¿Ok? Heal Sin constraint No hay problema Leí que me mandaste Que estabas medio atrasada No importa Yo siempre Prefiero que manden Lo que tienen ¿Sí? Vamos a ver Bueno Le falta muchísimo O sea No está pulido el personaje Quizás te voy a decir cosas Que ya te das cuenta Pero por las dudas Yo te digo lo que noto ahora No voy a ir mucho al detalle Porque falta más Lo macro todavía Falta limpiar mucho Falta quitar el blocking De muchos controladores ¿Sí? Y falta ajustar un poco El timing Que está un poco lento En algunas situaciones Por ejemplo Ya te digo Acá Se pone muy lento Pasa que al no verlo Con constraint Confunde Por lo pronto Pulite el personaje Quita el blocking Que sigue siendo muy molesto ¿Sí? Este Y dedícate al polish Con cosas como Por ejemplo Le comentaba Que te puede servir Ver la corrección De cazadei Que es justamente Evitar que el torso Este fijo Todo el tiempo ¿Sí? Para darle más metabolismo Pero bueno Eso te va a pasar ahora Cuando arranques la etapa de polish Por lo pronto eso No te quiero matar Con correcciones micro Porque estamos en otra etapa Con vos Y está bien Falta un poco para la entrega Pero no duermas ¿Sí? Igual muy bien Mandando siempre lo que tengan Eso está perfecto En las preentregas Seguimos Más a Juan Muchísimo mejor ¿Eh? Me gusta Está bien cartoon El acting Compro Me encantó El rebote del final Que creo que te lo había Mencionado en algún momento Y lo aplicaste Está buenísimo Me gusta como cambia de pose Está bien O sea Está bien La verdad es que sí Creo que lo A ver Lo único que le sigue faltando Para mí es Todo el tiempo Que el torso Este No cambiando de pose O sea No esto que pasa acá Que está muy bien ¿Ves? Por ejemplo acá Lo cambias de pose Perfecto Pero en el momento En que no Siempre tocar a penitas Para que siempre Un poquito Se esté moviendo En el lugar Y no quede fijo Y que parezca Que solo se mueve La parte de arriba Es lo único ¿Sí? Porque el resto La verdad que Me gusta Me gusta El acting más cartoon Que tiene Trata de quitarle Fijate acá Que los dos brazos De este personaje Están yendo Del punto A Al punto B Igual ¿Sí? Trata de darle un poco De overlapping Asimetría Que uno llegue primero Que quede un poquito Moviéndose Que no haga Tac El brazo Sino que Llegue Y se quede Moviendo a penitas Ese tipo De cuestiones Que van a hacer Que quede más Linda la animación Laburate eso Este Que el resto Viene bien ¿Sí? Y acá Lo que te dije Que me parece Que lo que hiciste Fue rotarle el culito Un poquito más Hacer que el torso Baje Y suba ¿Sí? Vamos con eso Por ahora Está muy bien Muy bien La verdad Te felicito Por cómo avanzaste Sobre todo Cómo fue Mutando ese ejercicio Pesos Spline No sé de quién es este No, no tiene el nombre Pero bueno Creo que es de Nicola Franco Me parece Porque tiene unas poses Muy particulares Y le encanta animar Caminata Ok, viene bien Voy a enfocarme En el personaje De la izquierda Que para mí Es el que Está pulido Al de la derecha Noto que le falta La etapa de pulir Sobre todo Porque están como Las poses muy marcadas Pero en el medio No pasa mucho El de la izquierda Está bien ¿Sí? Acá levanta El objeto La verdad Es que Si el objeto Es Tan pesado Y lo agarra De acá Dos cosas Primero cuando Levanta ¿Sí? Y estamos hablando De un nivel De pesadez Se dice Un nivel De pesadez Que si lo va a levantar Desde la punta Va a tener que hacer El triple de fuerza ¿Sí? No te voy a hacer Que saques eso Pero si hace que Cuando lo levanta En el levante Todo esto Se rote Hacia adelante ¿Sí? Porque el cubo Tiende a irse Hacia adelante Y como que La mano Tiene que Seguir el movimiento Obviamente Pero Eso si Te voy a pedir Que lo hagas Que el cubo Como que Vaya hacia adelante Y lo vuelva A levantar después Y también Si lo va a agarrar Desde ese lugar En todo este tramo En todo este tramo Acá Que el cubo Este Más apoyado Sobre él O sea Que lo está agarrando Acá El único Otro lugar En el que Lo puede apoyar Es sobre él Mismo ¿Sí? El resto Está bien Pero que lo Mantenga sobre el pecho Ojo Después acá Que pega un saltito Raro la animación Esto ¿Sí? Hay algunas desproligidades En ese Sentido De momentos Donde va lento Y después Tú Rápido Cuida eso Un poco Que quede más fluida La animación Y Pulí Más a este personaje Que le falta Y falta un poco La etapa del final Pero sé que vos tuviste Problemas en la semana Así que Valoro un montón Que me lo hayas mandado Y que Que nada Este tipo de cosas Pasan siempre en el match Así que No te preocupes Me pasan a mí Todas las semanas Para que te des una idea Y bueno Puteas un rato Y después seguís Muy bien Muy bien Franco ¿Sí? Seguimos con Vicentini Pilar A ver cómo viene esto Me intriga Porque estuvimos hablando Bastante en la semana De este tema Y me di cuenta Ni me di cuenta No quiero saber Tampoco Dónde está Hecha La trampa Está perfecto Muy bien Aplicado Bien Y lo mismo Que le decía A Carola Mirate El video Que le dejé A Carola También Para momentos Donde se desploman Los personajes ¿Sí? Sobre todo El segundo Lo noto Que le falta pulido Al momento De la caída El primero Está muy bien La caída Al segundo Le falta un poco más Después Había algo más A ver No Algo que creo Que te había mencionado Ya en algún momento Es Cuando vuelve A bajar Acá ¿Sí? Dale Un toque De Esta misma Posa acá Como que Vuelve a bajar Vuelve a tirar Un cachito Y después Pum Pega el salto ¿Sí? Yo correría Un cachito Toda la animación De ese personaje Y le agregaría Eso Para que no quede Como que Agacha Y se tira Él para atrás Acá es como Que se agacha Y el esfuerzo Hace que Tira tanto Que se va Para atrás Le falta Ese momento De esfuerzo No sé Si me explico El resto Está muy bien Después si querés Y te animás Y ya cuando tengas Más que hacer Con este TP Podés empezar Y Yo como que Necesito ver El cubo acá Cuando él va para atrás Saliendo Y volviendo a caer ¿Sí? Pero es algo Personal Pero si Metele Si podés Ese esfuercito En el medio No esfuerzo De vos Que vos te esfuerces Sino Que el personaje Haga más esfuerzo ¿Sí? Porque vos ya te esforzaste A full Toda la semana Y que bien quedó La verdad Y estoy contento De que te haya pasado Igual vos Estarás puteando Y diciendo ¿Por qué? Porque este tipo De errores Después Van a seguir Presentándose En la vida De animador Y ya tenés Una base De cómo solucionarlo Así que Estoy muy contento En ese aspecto Y cómo lo solucionaste Muy bien Así que bueno Felicitaciones Chicos Con ustedes Nos vemos El miércoles ¿Sí? Sigan avanzando El miércoles Charlamos un rato Y a la tarde Bueno Después tenemos El mint del taller Por supuesto Sigan avanzando Que vienen súper bien Y nada Vamos a aprovechar Esta Esta semana Seguramente Para seguir puliendo Pero bueno El miércoles Vamos a hablar bien Por lo pronto Ya tienen Para corregir ¿Sí? Así que bueno Nos vemos Les mando un abrazo Hasta luego